Información del Centro de Jubilados y Pensionados. Por ahora los talleres continuarán interrumpidos. La entidad que agrupa a adultos mayores de nuestra ciudad comunica que hasta nuevo aviso, no se dictarán los talleres que lleva a cabo la entidad, dado que en su sede se encuentra alojado personal de seguridad que colabora en la emergencia ambiental que vive la ciudad. Su presidente, Tomasita Olariaga, señaló que en las próximas horas llegará personal de seguridad de relevo, por lo que el centro puede continuar ocupado varios días más. Oportunamente se dará a conocer la fecha de reinicio de dichos talleres.